Hola, mi nombre es David Perdomo y estamos en el curso de Joomla a fondo. Este curso busca aprender Joomla, pero aprender a montar una página web desde el principio de manera esquematizada y planeada. Como vimos en el video anterior, para quienes no lo han visto, lo pueden ver aquí en el canal de YouTube, aprendimos a instalar Joomla completo. Hicimos la instalación, descargamos el instalador, creamos la base de datos y hacemos la conexión. Luego instalamos nuestra página, que es la que vemos en este momento en pantalla. Esta es la página de Joomla por defecto. Esta es la plantilla que viene creada sin ningún tipo de información. No quise instalar información porque la idea es que podamos montar nuestra propia página web. La página web será un proyecto real que estamos montando en la oficina y quería compartirlo con ustedes paso a paso para que miraran cómo se construye una página web desde cero. Les recomiendo manejar dos ventanas en su navegador. Yo utilizo Google Chrome, Firefox, en ocasiones Safari, en otras ocasiones Opera, cuando necesito Java porque a veces pone problema con estas nuevas versiones. Poco utilizo Internet Explorer por su compatibilidad, que hasta ahora apenas la versión 10 ya es compatible con estándares, pero de ahí para atrás hay que utilizar muchos bugs y otros elementos. La 9 funciona bien, la 8 se le pueden hacer algunos ajustes que miraremos más adelante de cómo hacemos compatibles los sistemas. Entonces, en mis ventanas de Google Chrome tengo dos ventanas. Acostumbro hacerlo para ir viendo cómo se comporta nuestro sitio real y para ir mirando nuestra parte administrativa. La forma de acceder a nuestro sistema de administrador, entonces tenemos, voy a trabajar con el localhost, tenemos nuestra ruta, nuestro directorio donde instalamos la página, y en la segunda vamos a colocar la misma ruta, es las Administrator o Administrator, que es en inglés. Cuando nos dice nombre de usuario, entonces vamos a colocar el nombre de usuario que habíamos elegido en la instalación. En mi caso, pues elegí UserAdmin. Ya les dije que el usuario admin es un usuario estándar, entonces es mucho más fácil de ser hackeado y encontrado que si utilizamos un usuario diferente, y la contraseña que elegimos al momento de la instalación. Entonces, ingresamos con esos datos y nos aparece nuestro panel de control de Joomla. Este panel, pues consta de varios elementos y varios contenidos. Aquí en la parte inferior podemos ir viendo la versión que hemos instalado. La versión que hemos instalado. Tenemos unos íconos de acceso rápido. Joomla, pues tiene una característica y es que es muy amigable gráficamente y en orden es muy amigable para administrar. Al lado derecho tenemos unos atajos rápidos. Aquí podemos ver los usuarios que se han conectado a nuestro sitio. Los artículos que más visitas van teniendo y lo último que hemos construido. Como no hemos iniciado aún, pues encontramos el blanco. Y a este lado, en la parte superior, encontramos el menú de administración. Todos estos íconos que tenemos en esta zona van a ser encontrados también desde alguno de estos elementos de menú. Es muy importante que a partir del momento que ustedes entren al sistema de administración trabajemos dentro del sistema de administración. Es decir, si yo me entro a algún lugar, digamos que me voy a entrar a un artículo nuevo y por error no era lo que quería hacer, pues que no vengamos a darle clic al botón de atrás o al botón de adelante cuando estemos saltando porque eso puede hacer que nuestro sistema deje elementos abiertos y que posteriormente puedan volverse algo complicados. Entonces voy a darle cancelar, que sería lo correcto. Darle cancelar, que sería lo correcto. Nuestro panel de administración tiene, controla toda la información que vamos a publicar en nuestra página web. Aquí vemos que hablamos de artículos. Cuando hablamos de un artículo estamos hablando de una página. Digamos, quiénes somos, o políticas de calidad, o servicios, o la misión. Cada uno de estos elementos podría ser un artículo. O igual, si tuviéramos una sección de noticias, pues cada noticia equivaldría a un artículo. Luego tenemos gestor de categorías y las categorías en Yumbla nos van a permitir ordenar nuestra información de manera jerárquica. Entonces una categoría puede ser, si habláramos de un periódico, podemos hablar de que una noticia puede ser, una categoría, perdón, puede ser la sección noticias. Y podríamos tener una categoría que pertenezca a esa categoría que se llame nacionales, otra que se llame internacionales, otra que se llame deportivas, y así sucesivamente que nos permita posteriormente organizar cada uno de los artículos dentro de nuestra página web. Tenemos también la posibilidad de hacer o administrar los menús. El menú del sitio serían la botonera o las botoneras que nuestro sitio va a tener, quienes somos, productos, servicios, catálogo, infraestructura, galerías, etc. Todo lo vamos a poder administrar desde aquí. Es decir, desde nuestro Yumbla vamos a poder crear botones, contenidos, categorías y demás. Podemos agregar más usuarios y más personas para que administren nuestra página web. Podemos tener ayudantes o editores o personas que construyan contenido de modo que no seamos los únicos que trabajemos en el sitio al mismo tiempo. Muchas personas podrían estar trabajando y colaborando en nuestra página. Eso es muy útil a la hora de trabajar en grandes sitios y de poder tener personas que nos ayuden y que nos apoyen en toda la parte de gestión. Gestor de módulos y extensiones. Como se los decía en el video anterior, Yumbla permite tener instalados componentes, módulos y extensiones de terceros que enriquecen el sistema que nos permiten instalar tiendas virtuales, comunidades, galerías, sistema de formularios, sistemas de encuestas, sistemas de posicionamiento general, sistemas de redes sociales, en fin. Tenemos cientos de extensiones que vamos a ir mirando más adelante algunas de ellas de manera importante que nos pueden ayudar a que nuestro sitio quede mucho más amigable, mucho más interactivo, mucho más moderno. Dentro de el sitio, entonces, como les decía, todos estos elementos que vamos a ir mirando algunos de ellos los vamos a encontrar en nuestra parte superior. Entonces aquí vemos gestor de usuarios y vemos acá el gestor de usuarios. vemos artículos y categorías, esos están en la parte de contenido, artículos y categorías. Y tenemos unos componentes, estos son los componentes básicos con los que viene Joomla que nos van a servir para administrar información. Entonces tenemos un componente de banner sencillo, un sistema de contactos, un sistema de links recomendados y las extensiones desde donde vamos a manejar los módulos y demás que vamos a estar instalando. aquí tenemos nuestra página principal y aquí tenemos nuestra página de administración. En el próximo video vamos a mirar cómo planear una página web completa para poder empezar a instalar y a configurar los elementos que necesitamos a través de nuestra página de Joomla. los espero en el próximo video recuerden suscribirse al canal chao chao y y Gracias.